Muy buenas noches, bienvenidos a Manto de Estrellas en MK Localea Televisión, acompañándoles en esta noche de lunes, una noche en la cual nos vamos a marchar hasta Benigani. Estuvimos en la elección de la reina de fiestas y las parejas Sampara el 2015. También siguen siendo protagonistas en nuestro programa las fallas, las comisiones falleras de Ischativa. Cid Trinidad y la falla del Carmen, protagonistas esta noche. Y abrimos el programa, estamos metidos en el Micha Infester, pues con nuestras fiestas de moros y cristianos. La semana pasada teníamos ocasión ya de conocer a la capitana cristiana y este año tenemos a dos mujeres. Por el bando moro también tenemos a una mujer joven, pero con mucha tradición festera en su familia. Nos acompaña Laura Gramaje Castelló, capitana mora por la comparsa Benímerins. Laura, buenas noches, bienvenida al programa. Hola, buenas noches. Componente de la comparsa Benímerins desde la cuna. ¿Qué recuerdos, Laura? A ver, cuando nací mi padre y ella pertenecían a la comparsa. Mi abuelo fue fundador en el año 1947, entonces no tengo otro sitio donde estar. Estoy muy orgullosa de representar este cargo y de estar en esta comparsa. Año importante. Un año muy importante para todos. Laura, la tercera generación como capitán en la comparsa. Su abuelo, Salva, su padre, que fue el último capitán. Y ahora yo. Y ahora tú. ¿Qué te ha llevado a presentarse a este cargo? Pues siempre había sido mi sueño cuando mi padre fue el motivo ya para decir que yo quería ser. Y ahora he tenido la oportunidad porque no había nadie que se había presentado y me he echado adelante para poder cumplir el sueño. Laura, ¿qué consejos te dan tu padre y tu abuelo? Porque tu abuelo me imagino que te dará también. Sí, mi abuelo ya está muy mayor, pero él me dice que disfrute todos los actos, que no solo las semanas grandes, sino que es todo un año muy intenso y que tengo que estar a tope y disfrutarlo. Y mi padre lo mismo. Mi padre me dice que todo es muy bonito, que el día de la entrada será espectacular, que solo se vive una vez y que lo disfrute. Muy bien. Bueno, Laura, yo creo que mide el monitor porque hemos preparado una sorpresa. M es un reto, pero al mismo tiempo es una satisfacción y un honor que tres miembros de la misma familia, abuelo, padre y hija, siguen capitans de una comparsa, una comparsa que el nuestro padre va a fundar. Y por lo tanto es un gran honor. La virtud principal es que sabe qué es lo que quiere. Esto es importante para saber representar lo que es un capitán del nuestro padre. Y efecte, pues que a voltez, por eso que sabe lo que quiere, pues cuando lo dice como ella quiere, pues se pone muy nerviosa, se altera, pero bueno, poco a poco te lo conseguirá todo. Que lo disfrute, que visca cada momento, que el momento que pasa no torna y por lo tanto, al no pasar, al no tornar, pues hay que vivirlos cada momento. Y entonces hay que disfrutarlos. Lo mismo, que lo disfrute y mucho, porque es una ocasión que se presenta y ella que ha querido ser capitana de su comparsa tiene que vivir cada momento. Bueno, Laura, más o menos lo que le ha estado diciendo, me imagino que desde el momento que... Sí, desde que me presenté. Muy bien. En la capitanía de su padre participó toda la familia y en esta ocasión su prima Ángela Gramaje es primer tró. Esto me imagino que también, bueno, pues es un apoyo para usted, ¿no? Sí, la verdad que cuando mi padre fue capitán fue su padre de Ángela primer tró, el mismo año, y ahora cuando me estaba pensando si presentarme o no, hablé con Ángela y le dije que si ella estaría a mi lado y enseguida me dijo que sí. Muy bien. ¿Cómo se está organizando la comparsa, lo que va a ser la capitanía 2015? Me imagino que tienen comisiones de trabajo. Sí, una vez me presenté, formamos una junta de capitanía donde estamos trabajando desde hace un año y medio. Ahora ya está casi todo listo, pero siempre queda alguna cosita por matizar, pero de momento todo muy bien. ¿Qué supone para usted tener enfrente a María Pediro, que también se conocen? Recordemos que su padre y el padre María fueron capitanes el mismo año y ahora las hijas repiten la historia. Para mí es una ventaja que tengo porque desde el 2003 que tengo una gran amistad con María, es una chica fabulosa y es una cosa que todos los cargos no lo tienen. Entonces yo cuando María se presentó, que fue una semana antes que yo, fue ya lo que me faltaba para decir que yo también quería ser. Ya lo terminó de decir, ¿no? Fue la gotita que faltaba para... Muy bien. Y de la escuadra, ¿qué nos dices de su escuadra? Me imagino que también es muy importante. Sí, mi escuadra es muy joven, se formó en el 2003 cuando mi padre fue capitán, porque yo fui favorita, entonces hicimos la escuadra para que fuera mi escolta. Sí. Y hay muchas que son hijas de la peña de mi padre, de la peña Tiet, y ahora ya somos 13 y este año tengo la suerte de que cinco amigas mías han apuntado y mi prima Andrea que también va a compartir este año conmigo. Muy bien. Bueno, pues también queremos que comparta esto con nosotros. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Bueno, Laura, que gracias por dirigirnos a formar parte de este año con tú, que estamos súper ilusionadas y que estamos seguras que con todo el esfuerzo y dedicación aconseguiremos que sea un año inoblidable. Laura, cuando vas a decirle a la familia que quería ser capitana, yo no vas a dudar en cada momento que andaba a acompañarte como trimestre este año, tal y como va a hacer mi padre dos años atrás, con tu padre. Y así que sabies que vas a apoyarte en todo lo que pasa falta y que esté claro en todo el esfuerzo. Laura, yo quería decirte que estuvo los millones de que has contado con los teos amigas para que estén tan especiales, que estén seguras de que si la tú es perfecta y que estén en derrere y del alto en todo lo que pasa pasa. Bueno, Laura, aquí nos tienes a todas juntas hablando de ti, que nos has transmitido tanta ilusión por este año que no podía faltar esto. Te agradecemos mucho que hayas contado con todas nosotras en este año tan especial para ti. Laura, no sé ben bé per un comenzar, pero me gustaría decirte que estic muy contenta de que además has dejado formar parte del teu somni y espero que este año sea mágico para tú y para todos nosotros, que estaremos apoyándote en todo momento. A ver, Laura, después de tants anys a l'esquadra viviendo diversas experiencias, este año me hace especialmente ilusión de que vayas decidido agafar este carril y apoyarte y estar ahí para que te faltas falta. Disfrutas y disfrutarlo con todos nosotros aquí. Así que disfruta al máximo cada momento, estará lleno de emoción, sentimiento y muchas fiestas. Que gracias por contar con todas nosotras para esta aventura, que te vamos a apoyar en todo, que nos encantas y que gracias por todos los detalles que haces, que consigues motivarnos y pasárnoslo súper bien y que este año va a ser un honorado para todas. Y que espero que cuando salgas por esa puerta, que te deis un abrazo porque me lo creo y lo sabes. Hola, Laura, así es ti. No te voy a esperar a ver, ¿verdad? Pues sí, sal a esperar a irte, que disfrutes de cada segundo, minuto y hora del día. Es una única y inolvidable. Y en esta vida, cuando uno va a luna, pues lo conseguís. Bueno, ya está. ¡A va, Laura! ¡A va! Bueno, Laura, sí, sin palabras, ¿no? Sí, me he quedado alucinada con todas. Luego tienes abrazo, ¿eh? Sí, sí, cuando salgas. Cuando salgas en seguida. A nuestra compañera María. ¿Quién te está diseñando los trajes, el boato de la Capitanía? El boato de la Capitanía, Arián, que el año de la Embajada ya lo hicieron ellos. Sí. Y luego el boceto de mi traje y el de mi escolta y Holanda Terol, que el año de la Embajada también hizo el de la escolta y quedamos muy contentas todas y hemos vuelto a confiar en ella. Muy bien. Y no nos ha fallado para nada. Muy bien. Laura, ¿una comparsa cristiana y una mora? Cristiana los contrabandistas. De hecho, cuando tengo ocasión salgo siempre con ellos, porque mi madre es contrabandista y me gusta mucho. Los aplausos que reciben el día de la entrada es espectacular. Y mora la mía, pero si tengo que decidir una, pues los omeyas por la comodidad del traje. Pero ya te digo, yo me quedo con la mía siempre. Muy bien. ¿Un acto? Un acto, la entrada. Y la bajada del Cristo también es muy bonita. Sí. ¿Qué cambiaría de vuestra fiesta si pudiera? No cambiaría nada, porque para mí son las mejores. Pero si tuviera que cambiar algo, nada, es que no cambiaría nada. Porque los cristianos ya están acostumbrados a salir por la tarde. Entonces, si los cambias por la noche, no. Cada uno tiene lo suyo y está perfecto como está. Muy bien. ¿Una marcha? Sabat, la de mi padre. Claro. Sí, clarísimo. Muy bien. Tenemos una serie de fotografías que representan la vida festera de Laura Gramage Castelló, que me imagino que será una de las capitanas también más jóvenes, ¿no? Sí, yo creo que sí. Patricia, de los estudiantes, también fue jovencita. No sé si tenía mi edad, un año menos o más o menos. Aproximadamente, ¿no? Sí. Pues sí, me gustaría que nos comentara estas fotos. Esta es mi prima Andrea, que es como mi hermana, somos las dos hijas únicas, entonces nos lo hacemos mucho. Tenía mucha ilusión de que saliera y ha salido. Es en una entrada infantil. Esta es un sábado. Sí, el sábado de fiesta. Sí, el sábado de fiesta, sí. ¿Con su padre? Con mi padre que siempre bajaba al Cristo. Sí. Esta es mi prima Ángela, en una procesión también. Seguimos viendo esas fotografías. Este es el año que fui favorita con mi padre. ¿Qué recuerdos tiene de aquel año? Eran pequeñas, tenía 15 años, pero sí que recuerdo, era más con las amigas, comentándolo, mi padre es capitán. Estaba muy emocionada y muy contenta. La verdad que sabía que era su sueño, entonces. Sí, muy bien. A ver si todavía tenemos alguna foto más. Esta es este año, cuando mi prima salió con el banderín, el día de la entrada que salimos todas las cuadras, bueno, algunas. Tenemos más fotografías, pero ya las vamos a ver escuchando esa marcha, esa va dedicada a su padre. Un deseo para estas fiestas. Un deseo que todo el trabajo que hemos realizado sea posible y que todo el mundo lo pueda disfrutar, igual que nosotros lo hemos disfrutado al realizarlo. Muy bien. Pues gracias por acompañarnos. Me imagino que no ha sido tan difícil como parecía en un principio. No, la verdad que no, que ha sido más, pensaba que sería para más. Muy bien, Laura, muchas gracias. A ti, gracias.